Horóscopo de Leo para hoy, sábado 8 de mayo de 2022 Leo, tendrás gastos con los que no habías contado, pero puedes hacerles frente. No presumas mucho de tus posibilidades en el trabajo o tendrás un disgusto. Conseguirás el préstamo que necesitas y con más facilidad de lo que crees. En el amor, tu relación de pareja pasa por un momento muy romántico, te divertirás. Todos los viajes que tengas que hacer en estos momentos están muy favorecidos. Si tienes una relación, rompe con la rutina para que las cosas vayan bien. Tendrás noticias gratas de alguien del pasado, algo que te animará mucho. Duerme un poco más y conseguirás eliminar el cansancio físico que tienes. Mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones y lo harás con éxito. Puedes proyectar alguna salida o evento especial, necesitas distraerte. Cuida un poco tu salud, tu descanso y tu alimentación, no lo sigas dejando. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!